Y acá está Fiorella Y acá está Fiorella ¿Dónde están los calabreses? ¿Dónde están los calabreses? Vamos bailando Se está armando Y baila la calabresa cuando la pesta va Y baila la calabresa cuando la pesta va Se aginche sin calor, el palombo en el ámbulado ¡Viva Calabria! ¡Viva mi pueblo, Poliano Carlos! ¡Viva mi pueblo, Poliano Carlos! ¡Viva mi pueblo, Poliano Carlos! Duró una linda fría, fin la semana, carote con el retero y un farina. Esta es la fecha de cada fecha. A un que era de momento, a un marido, si brilla el patate con el espíritu. A un que era de momento, a un marido, si brilla el patate con el espíritu. A un que era de momento, a un marido, si brilla el patate con el espíritu. A un que era de momento, a un marido, si brilla el patate con el espíritu. A un que era de momento, a un marido, si brilla el patate con el espíritu. A un marido, si brilla el patate con el espíritu. A un que era de momento, a un marido, si brilla el patate con el espíritu. Un abrazo para despedir a Enzo Elmo y a Fiorella. Muchas gracias, muchas gracias. Representando a la asociación Corigiano Calabro. Muchísimas gracias.